En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas, nos vamos organizando. Ahora también, Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino, Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos, con la participación especial de Juan Carlos Maceiras, Patricia Ramos y Patricio Seco, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Eiriz y Marcelo Arguello. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Hola, 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 hola. Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos. Y gracias por sintonizar una vez más la AM740 Radio Rebelde para compartir un nuevo programa de Opinión Socialista en Radio. El número 71, el quinto de esta temporada, de esta tercera temporada. Buen día, Sergio. Buen día, Guille. ¿Cómo andan, camaradas? ¿Cómo les va? Hola, hola. ¿Cómo andan, camaradas? ¿Todo bien? Un nuevo formato desde el Meet. Un saludo grande a Dayana, la operadora que siempre nos soluciona todos los problemas. Y un abrazo, Guille. Bueno, ¿cómo les va, Kumbas? La verdad que contentos para sumarnos otra noche más a intercambiar, a debatir. Y, bueno, por supuesto, agradecer siempre la presencia de Gio y de Marcelo que siempre, siempre están ahí dando una mano para que este programa salga a la vez. Así es, me adhiero a los saludos. Y, bueno, se extraña acá, Sergio, su presencia. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. Y, bueno, arrancamos esta semana con todo. En las calles, conmemorando el día lunes un nuevo aniversario del primero de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores. Y de eso, entre otras cosas, vamos a estar hablando. ¿No, Sergio? Sí, totalmente. Vamos a estar hablando de esa gran necesidad que tenemos de unir todas las luchas. Y de, como decíamos en el programa anterior, ¿no? Todos a las calles contra el FMI. Y, sobre todo, de unirlas contra el pago del FMI, que es la gran cadena que nos tiene sujetos en esta barbarie, ¿no? En la que día a día nos quieren sumir. En este hambre que nos sumergieron. Y para hablar de todo esto, Guillote, ¿a quiénes vamos a estar entrevistando? Bueno, para hablar de varias de estas cosas, y este primero de mayo donde ha sonado en muchos lugares del mundo esta internacional que nos sirve de comienzo del programa, que es el himno internacional de las trabajadoras y trabajadoras, vamos a estar charlando con nuestra compañera Sabrina Simeoni, secretaria gremial de Anzafer Rosario, militante de opinión socialista, con Elsa Schuerman, integrante de la regional CABA, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y con Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, desaparecido y asesinado por la policía bonaerense. Gracias, camaradas. Todo indica que vamos a tener un gran programa hoy. Y antes de continuar, les recuerdo a toda nuestra audiencia que para comunicarse con nosotros y dejarnos su mensaje, pueden hacerlo al 11 68 73 27 37 o al 11 26 90 84 96, y también por nuestra página de Facebook, Opinión Socialista de Argentina. Y también les recuerdo a todos y a todas que en la segunda parte de nuestro programa, a partir de las 22 horas, estaremos con la columna sobre la deuda externa, a cargo de Juan Carlos Maceiras y Patricia Ramos, y luego de la misma escucharemos también la columna de represión estatal, a cargo de nuestro compañero Pato Seco. Y ahora vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera Gio Iris, el editorial del programa de hoy. Primero de mayo, necesidad de unir la lucha de las masas contra el FMI. El primero de mayo fue una jornada de lucha internacional y nacional de la clase trabajadora y sus organizaciones, de homenaje a les mártires y reconocimiento de las tradiciones y enseñanzas que nos dejaron quienes nos antecedieron en la ardua tarea de enfrentar al capitalismo, sus estados, gobiernos y partidos, sostenedores del actual orden social. En nuestro país también se realizaron muchos actos y manifestaciones conmemorativas del primero de mayo, tanto en Buenos Aires como en otras ciudades, en medio de una situación caracterizada por una inflación galopante que licúa los salarios como consecuencia del modelo económico del FMI, cuyas recetas vienen destruyendo el poder adquisitivo y los derechos entre las grandes masas trabajadoras. Con un gobierno que traicionó el compromiso electoral de no pagar la deuda externa con el hambre del pueblo, que no tuvo la decisión política de afectar los intereses de los más ricos y privilegiados, de aceptar el fraude de endeudamiento y fuga del macrismo, de ceder ante Vicentín, ante las patronales del agronegocio, ante las mineras y otros, las masas trabajadoras vivieron una nueva frustración. Las burocracias sindicales y el kirchnerismo se encolumnan detrás de la candidatura de Sergio Massa, que ejerce el poder a través del Ministerio de Economía, cumpliendo con las órdenes emanadas del FMI, quien es el causal central de la inflación, la devaluación y demás ataques a los intereses vitales de las masas trabajadoras. Por su parte, los sectores más reaccionarios de la clase capitalista, organizados en Juntos por el Cambio o en la ultraderecha de mi ley, levantan abiertamente sus programas antipopulares, anunciando que si asumen el gobierno, luego de las elecciones, adoptarán medidas draconianas contra los intereses de las mayorías trabajadoras, como la dolarización, por ejemplo, que en un contexto como el actual, representaría un golpe demoledor a los ingresos. Es que no hay salida para el país, ni para la clase trabajadora, con el programa económico del Fondo Monetario. Es necesario romper con sus políticas, suspender el pago inmediatamente, e investigar el fraude y la fuga del macrismo, además del mecanismo fraudulento de la deuda en su conjunto. Solo así, se podrá reconstruir la economía nacional y defender los derechos amenazados. Para esto, es necesario unir las fuerzas tras un solo grito. Fuera el FMI. La clase trabajadora, protagonista excluyente de la jornada del primero de mayo, debe ganar las calles con sus organizaciones, para repudiar los recortes a los planes sociales, las remarcaciones de precios, los salarios devaluados, la injerencia imperialista en la vida del país. Al mismo tiempo, que levante un programa con medidas de emergencia que garanticen la comida, el salario, las jubilaciones, pensiones y planes, el trabajo, la vivienda y demás necesidades urgentes. El primero de mayo, se demostró que hay mucha fuerza para enfrentar al FMI, pero está dispersa hasta el momento. Es necesario unirla en la acción, masivamente, tras un plan de lucha construido democráticamente, desde abajo, hasta conseguir la fuerza necesaria para frenar la escalada del FMI y sus representantes en el país. Desde Opinión Socialista, junto a Resistencia Socialista, pusimos en pie una radio abierta, un acto callejero, en el que levantamos la necesidad de una política humanitaria, amplia, capaz de movilizar a miles y miles, de cambiar la relación de fuerzas con los agentes del FMI, léase gobierno, oposición patronal, liberfachos o burocracia sindical. Esa irrupción de las masas es la única clave para que la situación cambie, para que el temor cambie de bando y sean los terratenientes, banqueros y multinacionales quienes teman por sus intereses. Esa política que propusimos para el primero de mayo mantiene una vigencia total de cara a las próximas semanas, ya que estuvo planteado unir ampliamente en las calles a diversas organizaciones, como ocurrió por ejemplo en Rosario, donde sindicatos de extracciones e identidades diferentes se unieron en una acción para marchar desde la bolsa de comercio al monumento a la bandera en repudio al FMI. El hecho de que algunas de esas organizaciones se identifiquen con el gobierno o con el peronismo no puede ser un argumento para no practicar la unidad de acción, sino lo contrario. Las posiciones sectarias no fortalecen, sino que debilitan. La izquierda clasista no puede tener un criterio electoral o electoralista para negarse a promover la más amplia movilización en las calles contra el FMI, porque eso le impediría jugar el rol que hoy la realidad reclama del clasismo para acrecentar la fuerza del enfrentamiento a los planes del imperialismo y sus representantes locales. Entendemos que la unidad de acción es un primer paso en una dinámica de enfrentamiento a los enemigos de clase, que debe ir extendiéndose y coordinando de modo tal que desemboque en la paralización total o de sectores importantes de la producción y la circulación económica. En cada enfrentamiento parcial, en cada estallido molecular, debemos marcar la perspectiva de las acciones de masas, de la huelga general, herramienta histórica de la lucha de los explotados contra los explotadores. Seguiremos insistiendo en todas las formas posibles que existan enfrentar al FMI y sus agentes en el país hasta que logremos que los recursos que hoy se destinan a la usura financiera sean destinados a las necesidades de las masas trabajadoras. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Organizarse para enfrentar en mejores condiciones estas políticas de ajuste y hambre al servicio del FMI es la tarea de nuestra clase. Y de esto vamos a estar hablando en un ratito nada más con nuestras invitadas. 9 y cuarto de la noche seguimos en Opinión Socialista en Radio con nuestra clásica pausa musical presentada por Sergio Cordobo. Muy bien. Y en estos momentos, ¿no? Se hace tremenda la necesidad de unir todas las luchas como decía en el editorial. Pegar con todos los martillos en un mismo clavo, ¿no? Y sacar la ropa sucia afuera. Echar de una buena vez al FMI y toda la pobreza, la MUI, la dependencia que acarrea. Vamos a escuchar entonces del disco Bang Bang Estás Liquidado de Los Redonditos Ropa Sucia. Bien. Y aquí escuchamos entonces Los Redondos mientras nos estaba esperando ya nuestra primera invitada en esta noche que es nuestra compañera Sabrina Signori, secretaria gremial de Azafe Rosario y militante de Azafe de Opinión Socialista a quien saludamos. Así que buenas noches, Sabrina. ¿Cómo estás? Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Sabrina. Bien. Bueno, ahí ¿Qué compás? Lo estábamos estábamos escuchando el editorial del programa y estábamos pensando bueno, un balance sobre estas jornadas del primero de mayo en el mundo y aquí también en el país y señalábamos en el editorial que en Rosario hubo un acto unitario un acto muy importante en número y en significancia política y te queremos comenzar esta charla preguntando ¿Qué opinás vos sobre cómo se vivió esta jornada del primero de mayo en Rosario? Bueno, justamente y coincidiendo con lo que se planteaba al comienzo del programa y en el editorial de la importancia de la irrupción de las masas para enfrentar la crisis que se está descargando sobre nuestras espaldas yo considero que la jornada del primero de mayo en Rosario fue una jornada muy importante que considero que es la muestra de lo que hay que hacer digo, con todas las limitaciones digo que eso aún tiene fue una jornada que reunió una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores de distintos sectores ocupados y desocupados y que plantearon en este contexto de bueno del ajuste feroz que estamos viviendo donde el hambre se se recrudece al punto de que una gran cantidad de familias ya hace rato ¿no? y ahora ahora mucho más van a a dejar de comprar las 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 alimentos básicos digo los alimentos básicos no van a poder los que no van a poder acceder y donde el FMI se lleva y pretende seguir llevándose los fondos que nuestro pueblo necesita más que nunca bueno esta jornada se planteó justamente contra el FMI y contra las políticas de ajuste y hambre en un en un en una amplia unidad que reunió una gran cantidad estamos hablando de de alrededor de unas de unas 10.000 trabajadoras y trabajadores que confluyeron en en esa jornada yo la considero una jornada muy importante la verdad que sí Sabri perdón perdón una cosita porque me quedaba entre lo que mencionaba Sabri obviamente en el intercambio porque vos hablabas también de la unidad pero había algún debate al respecto sobre que este era un acto en apoyo al gobierno ¿no? bueno no sé qué les parece porque nosotros lo planteamos muy claramente digo nosotros necesitábamos plantar en la calle una bandera urgente contra el ajuste contra el FMI que de ningún modo pensamos que puede hoy en este contexto donde la gente no ve salida donde hay una crisis muy grande institucional inclusive de ninguna manera puede plantarse un acto como ese un acto semejante donde claramente tenía una bandera con estas consignas a favor del gobierno nosotros bueno dimos ese debate y lo dimos porque consideramos que hoy es la necesidad de estar en la calle y de ampliar la la acción de las y los trabajadores y rumpir como decía bien la editorial y en eso considero que estuvimos haciendo esa jornada esa manifestación con ese sentido de que podamos empezar a irrumpir en esta escena y enfrentar estas políticas que bueno que si decimos contra el ajuste contra el hambre contra el FMI de ningún modo pueden plantarse a favor de estas políticas que las está llevando ni más ni menos que el gobierno que las viene llevando también sin duda los gobiernos anteriores que ahora quieren todos y lo vemos reciclarse y presentarse nuevamente para las próximas elecciones así que bueno nos parece muy importante que que podamos estar dando esta esta alternativa desde desde las y los trabajadores desde la más amplia unidad no es cierto Sabina que eso también muchas veces las críticas vienen a eso cuando cuando planteamos las políticas de la más amplia unidad a veces las críticas vienen desde lugares pocos hectáreos pero más allá de eso digamos qué importancia le das a esto que planteamos de la necesidad de unificar todas las luchas atomizadas ¿no? y esto que decías vos la necesidad de la irrupción de las masas a la escena política ¿no? el camino ese camino emprendido en Rosario mira de suma importancia porque justamente todos los sectores que confluimos ahí con todas las necesidades que tenemos que tenemos estamos dando luchas como vos decías atomizadas ¿no? los sectores desocupados están luchando contra los recortes ni más ni menos a asignaciones que ya son de empobrecimiento y bueno y todos los sectores también que estaban ahí también asalariados peleando todo el tiempo contra el ajuste que se está desatando a través de la inflación y bueno todas esas esas luchas se manifiestan así como las vemos todo el tiempo en distintos momentos y me parece que es central que podamos unificar también tuvo un componente importante en ese sentido al plantear una una salida de construcción de una marcha federal así lo decía el propio el propio texto en la perspectiva de un paro nacional para nosotros no es menor digo estar planteando hoy la el paro nacional con una cantidad de sectores que la están luchando así ¿no? cada uno por su lado y en distintos momentos y por distintas reivindicaciones pero que todas tienen que ver con este ajuste fenomenal que se descarga sobre nuestras espaldas y y bueno y en ese sentido es que que me parece que que la organización es central que el que tenemos que empujar eh todos los los sectores para para poder confluir en un gran paro nacional que es lo que hoy estamos necesitando para poder enfrentar con todos muy clarazo Sabrina acá también hubo en en el acto que hubo acá en Cava perdóname eh también todo muy atomizado marchas en el Congreso marchas en la 9 de Julio en Plaza de Mayo nosotros hicimos el esfuerzo y y y llevamos nuestra palabra y un volante ¿no? y planteábamos eso de máxima unidad para para enfrentar esto que que estamos viviendo como clase y pero teniendo en cuenta todo esto que que venimos hablando Sabri ¿crees que la clase obrera francesa dio una muestra este primero de mayo a partir de la organización de cómo enfrentar el ajuste las reformas y el saqueo imperialista que recae sobre nuestra clase? eh sin duda es por ahí eh es así es eh es con con este llamado nosotros en principio bueno digo porque también soy soy militante de la organización pero eh estuvimos este planteándolo en estos términos eh hagamos como en Francia digo donde donde el pueblo se unifica para enfrentar este ni más ni menos que lo que Macron pretende hacer con bueno las jubilaciones y con todo eh el pueblo y las este la las necesidades de del pueblo francés vimos muchas manifestaciones en todo este tiempo y no podía ser menos que mostrarse en este primero de mayo eh de esta manera que nosotros saludamos nos saludamos y y consideramos que que así que es por ahí que que es este unificando con con las consignas que hoy necesitamos plantar en la calle en la más amplia unidad de acción para enfrentarlos eh para enfrentar a a a las políticas que tienen los partidos eh patronales preparadas para nosotros y nosotras la verdad que da gusto escucharte Sabri ahí muy clara en tus conceptos muy clara en las posiciones eh también sabemos que que bueno se van llevando adelante en Rosario día a día eh luchas muy importantes contra el deterioro de las condiciones de vida con de las condiciones de de los trabajadores y de las trabajadoras eh por el salario bueno que vos y y muchas compañeras están ahí presentes en todo eso eh antes de pedirte queríamos decirte bueno si querías agregar algo más sobre sobre este panorama eh en torno a las luchas actuales si no no eh reafirmar que la importancia que todo digo lo que hicimos acá el primero de mayo y y y ya repito con todas las invitaciones que además este en Rosario eh como bueno como todos este sabrán también eh hay situaciones eh de violencia muy graves que que bueno que se expresan eh vinculadas al negocio narcotráfico que están golpeando muy severamente la vida ni más ni menos que la vida en nuestras barriadas eh se está llegando a la vida de de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes niñas y niños eh y y bueno estamos hablando de de esa barbarie ¿no? que que irrumpe al extremo y y que consideramos tenemos que también unificar unificar eh las luchas para darle una una batalla grande a a todo lo que se expresa alrededor de la crisis que estamos pasando y y bueno me parecía importante también eh barbarie que tiene responsables políticos en particular de Rosario no te decía barbarie que tiene responsables políticos también sí que donde donde claramente la responsable los responsables son los gobiernos los que están los que estuvieron eh hace mucho tiempo que Rosario viene viviendo esto y y se se recrudece con la absoluta responsabilidad de que nos de que nos nos han gobernado sin duda Sabrina te despedimos siempre es un placer tenerte en Opinión Socialista en Radio muchísimas gracias por haber estado compa querida abrazo compañeros gracias gracias escuchaste en Opinión Socialista en Radio a Sabrina Simeone secretaria gremial de Anzafe Rosario militante de Opinión Socialista ahora tanda no se vayan sigan sintonizando la AM740 Radio Rebelde que luego de la misma seguimos con más Opinión Socialista en Radio la ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive a partir de la semana 15 puedes abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo tu salud integral física mental o social tenés derecho a acceder a la información que pidas a que se respeten tus decisiones a la confidencialidad al trato digno y a la atención de calidad el equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado por consultas comunícate al Ministerio de Salud 0800 222 3444 o buscarnos en redes sociales nuestro derecho al aborto es ley campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito 21 y 35 de la noche de este jueves 3 de mayo y ahora para hablar del tema del 0800 vida en nuestros hospitales y del acuerdo este entre Larreta y Joton estamos comunicados con Elsa Schwarman integrante de la regional CABA de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito buen día Elsa como te va Gastón Covino te saluda y junto a Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos te damos la bienvenida y te agradecemos por estar en nuestro programa no, gracias a ustedes por convocarnos es siempre una audiencia importantísima así que muchas gracias 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 Elsa por estar bueno mira el miércoles pasado estuvimos hablando con Viviana Norman también integrante de la regional CABA de la campaña y pero pero no y como la audiencia siempre se renueva antes de que nos actualices sobre la lucha que vienen dando nos gustaría que nos cuentes por qué decidieron convocar a una acción verde y pañuelazo en la legislatura porteña el pasado jueves 27 de abril bueno bien empezamos por el último capítulo de una larga historia el último capítulo fue la publicidad o la publicación de un convenio entre el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y una organización dirigida por Joton si que tenía que tiene como visibilidad el 0800 al que llaman vida 0800 vida son es una confluencia de organizaciones religiosas y confesionales que hace mucho que hace un tiempo que existe y lo que se había publicitado era el convenio para que estas organizaciones y este 0800 vida tuvieran participación activa en los hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires para atender para según usted dijo cumplimentar la aplicación de la ley de los mil días ley que salió conjuntamente con la ley de aborto voluntario así que esto es el último capítulo digo yo el último capítulo de una larga historia de trabajo que no empezó en ese momento sino de connivencia de estos sectores religiosos fundamentalistas con los poderes políticos y económicos esto fue creciendo de a poco y se va manifestando fuertemente cada vez más no solamente en nuestro país sino en la ciudad en el país en la región etcétera y se vio fuertemente explicitado cuando los debates del 2018 y el 2020 cuando los dos grandes momentos de discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en donde el gobierno de la ciudad dividió la plaza en dos cuando lo que se estaba discutiendo era el derecho al aborto la ley por el derecho al aborto y divide la plaza en dos y hay una interesante digamos sociológicamente interesante no hay que estoy de acuerdo una interesante organización de parte de estos sectores que rápidamente logran apropiarse de términos vocabularios símbolos nos hacía acordar a las famosas escenas de esperando la carroza ¿no? ya hago ravioles ya hacen ravioles aparecen los pañuelos celestes aparecen cantos semejantes aparecen se apropian con una estrategia muy pensada y nada casual se apropian de la de la de la de la pelea por los derechos se laicizan de alguna manera y se habla de de biología de derechos de las niñas por nacer etcétera etcétera la argentina tiene una larga tradición de sostenimiento de de en su momento desde la constitución de sostener la la fe católica potélica romana y hay un gran crecimiento por corrimiento del estado se apropian de estos espacios distintas órdenes confesionales con un interesante eh ligamento con las élites políticas que se hay un uso mutuo digamos en donde se trafica no hay trueques de poderes y economía bueno este convenio es parte de toda esa historia estos serían los antecedentes de por qué fue el pañuelazo ¿no? este esto sería el por qué se dio la publicidad de este convenio que certificaba el corrimiento de las políticas públicas por parte del estado que debía cumplimentar una ley que fue votada que fue sancionada pero entonces deja en manos de organizaciones privadas con un sesgo muy fuerte a la aplicación del control de esta ley en una política hipócrita en donde se dice que se va a acompañar o aconsejar a las personas que quieran continuar los embarazos y después del nacimiento los mil días los famosos mil días cuando sabemos que en la Argentina hay una política natalista en donde siempre se protegieron los embarazos y siempre se protegieron los nacimientos si no es así debería ser protegido en su justa medida con medidas económicas de protección y de cuidados con presupuesto con profesionales y demás no creando estos convenios que hipocritamente lo que están disfrazando es políticas en contraposición a la implementación de la ley por el derecho al aborto Elsa Sergio te saluda ¿cómo estás? Hola, qué bien ¿qué tal? Bueno hablaba recién hiciste una hermosa descripción de cómo se fue dando la cuestión del pañuelazo los antecedentes y todo entonces ¿nos contás un poco esa acción en sí misma? ¿quiénes se acercaron? ¿en qué consistió la acción? ¿y qué conclusiones hubo? Bien esto surge esta publicidad surge como una alerta muy importante muy fuerte y ahí es cuando empezamos a pensar que tenemos que reaccionar fuertemente porque el tema es no solo resistir sino avanzar si no nos van ganando espacios y bueno ahí se empieza a pensar bueno ¿cómo reaccionamos? ¿cómo hacemos? ¿cómo convocamos? ¿quiénes? ¿dónde? ¿en qué momento? ¿cuáles son nuestros principios? ¿qué es lo que queremos publicitar? ¿qué es lo que queremos conocer? entonces fundamentalmente lo que queremos nos propusimos denunciar fue este corrimiento del Estado esta tercerización denunciar a quienes se había convocado denunciar la poca transparencia no se conocía el convenio no se conocía la letra no se conocían las organizaciones entonces como campaña en Buenos Aires como campaña nacional por el derecho al aborto del Estado de Buenos Aires regional Buenos Aires empezamos a organizar qué hacer entonces pensamos hacer acercarnos a la legislatura y previamente también entregar un petitorio y entregar nuestra declaración perdón sacamos una declaración estoy adelantando sacamos una declaración con un formulario de adhesión este formulario de adhesión fue realmente exitoso hubo muchas firmas se extendió muchas firmas de organizaciones muchas firmas de personas muy importantes como referentes sociales políticos académicos de derechos humanos que se acercaron firmaron este formulario de repudio al convenio con este formulario dijimos bueno cómo lo efectivizamos cómo lo damos a conocer pensamos varias estrategias una acercarnos formalmente al gobierno de la ciudad y se entregaron las firmas y el petitorio el rechazo a este convenio cuando nos presentamos el día martes en la sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el Ministerio de Salud y donde tiene la sede el Ministerio Social no me acuerdo cómo se llama que es precedido por la señora Jotun en ese momento eso era una presentación formal digamos administrativa de presentación de repudio para que se diera trámite y se entregara se entregó la nota con un número y un sello de recibimiento pero también nos importaba que esto fuera socialmente conocido y que fuera difundido y que estas firmas tuvieran una visibilidad para que se conociera el repudio masivo por eso pensamos acercarnos a hacer este acto que ustedes están mencionando el jueves 27 en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires haciendo entrega convocamos a las leyes y los legisladores para que pudieran entregarles simbólicamente las firmas que habíamos recopilado el repudio al convenio y lograr la adhesión a este repudio así fue como organizamos ese acto cuando llegamos estaba toda la cuadra vallada toda la cuadra de entrada de la legislatura con un fuerte dispositivo policial realmente la verdad que era un poco tragicómico porque realmente el despliegue era bastante importante impresionante y tuvimos que hacerlo en una de las esquinas con la consecuencia molestia de todos los transeúntes y las personas que se salieron de los trabajos que no resultaba demasiado simpática hace más que ante vuelta y no poder usar la cuadra porque estaba toda la cuadra vallada desde las esquinas cerrada el tránsito con altas vallas que es imposible de pasar y una fuerte custodia policial en esas condiciones se presentaron nos presentamos convocadas por la campaña muchas organizaciones políticas representantes de sindicatos representantes de academias otras organizaciones que habían también organizado un petitorio de firmas de repudio por ejemplo la PDH se acercó a compartir el acto y entregar las firmas representantes de las compañeras del Parlamento de las Mujeres de la Ciudad de Buenos Aires que existe no sé si es público y conocido pero hay un Parlamento de las Mujeres que funciona como caja de resonancia y de discusión y de monitoreo social de las políticas públicas de la legislatura se acercaron también con una declaración de apoyo se leyó se leyó la declaración una declaración de una asociación médica de médicos sociales de apoyo al repudio o sea en contra del convenio se acercaron legisladores de distintos partidos de la oposición dos legislaturas de legisladoras de Junta por el Cambio legisladoras del bloque del CIT del presidente de la Comisión de Violencia Institucional un legislador que no pudo acercarse pero mandó del frente de todos que se llama no quiero dejar de mencionarlo mandó un video de adhesión también y ya les digo como se llama pero bueno digamos que la adhesión el legislador se llama Juan Pablo Odestilie Odestilie que del frente de todos se mandó su adhesión y fue por otra parte el día en que la señora vicepresidenta tuvo un acto en La Plata con lo cual la mayor parte del bloque opositor a la legislatura no estaba en la ciudad de Buenos Aires hubo presencia de militantes de base de distintas agrupaciones de izquierda de distintas agrupaciones políticas y por supuesto personas en la campaña así fue como nos manifestamos en ese momento para que fuera administrativamente y social y políticamente visible nuestro repudio y creo que fue importante la confluencia y los acuerdos y uno de los objetivos era también reeditar acuerdos legislativos de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires se logró muy interesantes negociaciones cuando fue el protocolo cuando se armó el protocolo de aplicación de los de la interrupción legal del embarazo antes de la sanción de la ley y bueno las históricas confluencias de todo el espectro partidario cuando fue la discusión del 2018 y el 2020 esto es lo que queremos seguir trabajando a partir de este uno de los pasos que hemos dado y que fue el jueves 27 esa fue un poco la historia esa fue un poco como armamos el acto como se armó en confluencia y se llamó a una reunión citando a todas las agrupaciones sectores partidos organizaciones feministas algunas aceptaron participar otras no pudieron se excusaron para convocarlas para que estén presentes y para que sea lo más masiva posible ¿no es cierto? así que bueno esta es lo que se armó como actividad ese día jueves 27 bien ¿Hola? sí, sí, sí te estábamos escuchando perdón, perdón Vivi el miércoles pasado también hablábamos un poco con perdón Elsa el miércoles pasado también hablábamos un poco con Vivi sobre por qué ustedes insisten con la frase es ley y seguimos en campaña después de este aparente retroceso del gobierno de la RETA en cuanto a impulsar un 0800 vías en los hospitales públicos de Cava ¿cómo piensan seguir desde la regional qué nuevas acciones harán? bien me parece sumamente re linda la pregunta además porque esto de seguimos en campaña nació cuando que sea ley que sea ley seguimos en campaña ¿no? era una cosa que siempre usábamos porque era un impulso muy fuerte y piensen ustedes que estamos desde el año 2005 diciendo seguimos en campaña que sea ley va a ser ley son muchos años y desde el año 2020 que seguimos con nuestro lema pero ya es ley seguimos en campaña y seguimos en campaña para que esta ley se cumpla para que no sea una ley olvidada cajoneada que sea obstruida de muchas maneras visible o invisiblemente hay muchos aspectos tenemos que lograr que la ley tenga una aplicación universal y democrática en todo el país por eso la campaña es un actor es una actora fundamental porque es una actora que es federal democrática con asentamientos territoriales desde hace muchos años con muchísimas organizaciones que están de antes de que naciera la campaña y entonces esto es es muy importante para lograrlo a través de lo que podemos llamar monitoreos sociales o sea la sociedad en sus militantes siguiendo esas luchas lograr que la ley pueda ser efectivamente aplicada y seguimos en campaña para esto para que la ley se aplique para que no haya retrocesos son momentos muy complicados muy delicados que no podemos estar desatentos tenemos que estar alertas constantemente en todos los aspectos en todos los ámbitos de la salud lograr en Ciudad de Buenos Aires que este supuesto que nosotros decimos que logramos que no siguiera funcionando el 0800 vida en los hospitales y en los centros de salud tenemos que estar atentas para que esto disimuladamente no vuelva a aparecer cuando esto supuestamente se calme así que seguimos en campaña para esto que es la aplicación efectiva de la ley ¿no? y si vamos a hacer todas las acciones que sean necesarias nunca dejamos de hacerla desde que se implementó la ley tampoco así que celebramos conmemoramos distintas fechas falta muy poco para el 28 de mayo que es el día de salud por la salud de las mujeres día de lucha por la salud de las mujeres y aniversario de la primer salida pública en el año 2005 de la campaña y siempre hacemos acciones distintas de diferentes formas distintas acciones con distintos impactos porque bueno los tiempos van cambiando son distintas distintas circunstancias pero seguimos haciendo acciones porque precisamente tenemos que continuar en campaña para que la ley se aplique y que otras leyes también no se apliquen seguimos peleando por educación sexual integral con perspectiva de género de derechos de la incorporación del tratamiento del derecho al aborto dentro de la educación sexual integral seguimos peleando para que los anticonceptivos sean entregados de forma masiva gratuita por decisión de las personas que lo van a usar que haya los suministros necesarios que haya presupuesto que haya profesionales capacitados que no sea una materia olvidada y que la objeción de conciencia oculta no sea efectiva porque la objeción de conciencia fue un tema que nos preocupaba muchísimo que estaba en el proyecto de ley que salió que se sancionó y no en el proyecto de ley original de la campaña es un tema importantísimo que nosotros no estábamos de acuerdo pero así salió porque las leyes son producto de las negociaciones de esta realidad de esta situación de este país que es un país capitalista patriarcal hegemónico misógeno la justicia el congreso es muy difícil pelear contra todo eso pero salió esta ley con todas sus dificultades que bueno seguramente con el tiempo vamos a ir logrando mejorarla pero la objeción de conciencia nos preocupaba mucho y pasó a que la objeción de conciencia no hay pronunciamientos graves no está visibilizada lo que sí pasa es que hay obstáculos y esto lo podemos leer como objeciones de conciencia encubierta estos obstáculos son los que tenemos que seguir muy alertas aún en lugares hay lugares que son impactantes que son municipios declarados pro vida que son municipios de San Miguel declarados pro vida por ejemplo apropiándose de nuevo con esta nueva de nuevo de esta utilización de la palabra vida de lo que es vida etcétera pero bueno esta objeción de conciencia se transforma en obstáculos cuando no hay presupuesto cuando no hay turnos cuando no hay profesionales por eso peleamos durante la pandemia que los derechos sexuales y reproductivos y los derechos el derecho al aborto era fundamental que se siguiera cuidando implementando que no se olvidara era tan importante como el COVID entonces esto es fundamental y por eso por todos estos obstáculos que tenemos que seguir superando y estando y estar muy alertas porque aparecen nuevos esta firma del convenio no estaba prevista digamos el 0800 vida existía pero en una forma muy encubierta muy oculta no promocionada no pública y de repente aparece un convenio nada más y nada menos que con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires entonces bueno estos son alarmas que no podemos dejar de pasar y bueno por eso convocamos a la calle por eso seguimos en la lucha por eso tratamos de informar cuáles son el lugar donde hay que estar es la calle la calle y la calle es muchas cosas la calle es la escuela con educación sexual integral las calles son las universidades tenemos 12 cátedras en 12 universidades nacionales de la República Argentina la calle en la discusión en los sindicatos en los gremios en los barrios en las asambleas en los grupos populares en los actos las marchas también todo esto es la calle así es Elsa un placer enorme escucharte te agradecemos por esta entrevista te saludo yo porque mientras estábamos hablando se cayó el MIT y Sergio y Guillermo no pudieron estar más por eso antes tuvimos un silencio pero bueno pudimos salir adelante y salió todo muy 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 bien y fue insisto bueno ojalá que haya sido así que pueda aportar un poquito más a esto y le agradecemos hable yo pero bueno en nombre de la campaña muchísimas gracias por esta difusión y por participar desde siempre por supuesto así es gracias Elsa muchas gracias gracias a ustedes escuchaste en opinión socialista en radio a Elsa Schwarman integrante de la región Alcaba de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito nosotros ahora seguimos en opinión socialista en radio y le contamos a toda nuestra audiencia que el 3 de abril del año 2021 apareció muerta ahorcada en la ciudad de Gualeguay entre ríos Miriam en Milce Sombo una joven de tan solo 32 años en relación a su muerte el pasado 25 de abril el tribunal de Gualeguay condenó a 6 años de prisión por el delito de lesiones graves agravadas por violencia de género en perjuicio de Miriam de Milce Sombo a Omar David Romero pareja de Miriam y primo vale señalar de Lisandro Martínez jugador de la selección argentina de fútbol también acusado de violencia de género escuchamos al respecto un audio de nuestra compañera Giselle Santana trabajadora del INTI el 3 de abril de 2021 Miriam en Milce Sombo de 32 años llegó sin vida al hospital San Antonio de Gualeguay en Entre Ríos la llevó su pareja Omar David Romero quien declaró que la encontró ahorcada sus amigos amigas compañeres de trabajo su mamá por supuesto Nancy dicen que Milce no era depresiva y que la teoría del suicidio no le cerraba para nada y lo cierto es que Emilce hace mucho tiempo venía denunciando violencia por parte de Omar David Romero hasta tal punto que le enseñó a su hijo de 10 años a discar los números de emergencia por si pasaba algo y eso hizo el viernes el viernes 2 de abril cuando Romero la empezó a golpear como tantas otras veces el sábado Miriam Emilce estaba muerta su mamá movió cielo y tierra para encontrar justicia porque no era simplemente un suicidio y así fue que lo logró hace unos pocos días Omar David Romero fue condenado a 6 años de prisión por la violencia que ejercía sobre Emilce por las amenazas por haber entrado ilegalmente a su hogar por supuesto que no es la condena que esperaba Nancy y su mamá ni que esperábamos todas cuando seguimos gritando cada vez que las Emilce se convierten en una menos pero al menos no ganó la impunidad gracias a la enorme lucha que las organizaciones feministas en Entre Ríos con Nancy la mamá de Emilce al frente con sus amigas amigues compañeres dieron para lograr esta condena el próximo 8 y 9 de mayo se llevará a cabo en Montecaseros corrientes el juicio contra los compañeros de la CODEJU Galileo Galantini Jorge Spindola y Guillermo Galantini acusados por intentar detener un desalojo contra familias que habitaban el lugar por más de 50 años recordemos que este hecho ocurrió el 23 de noviembre del año 2021 cuando la justicia corrupta de Corrientes ordenó un brutal desalojo a la familia Almeida que habitaba desde hacía más de 50 años las tierras ubicadas a 10 kilómetros de la localidad de Montecaseros desde la opinión socialista estaremos apoyando y acompañando a los compañeros acusados por la lucha contra esa justicia corrupta que en coninencia digamos con el poder político solo intenta frenar e inmovilizar cualquier tipo de protesta por la tierra y por la vivienda cuando hablamos de las políticas del FMI de la entrega del saqueo de nuestros recursos hablamos por ejemplo de las empresas mineras al respecto tenemos un audio que nos envió Raúl Barrio Nuevo vecino de Andalgalá al cumplir su nadie en la brutal represión sufrida por quienes se organizan y luchan contra esta entrega y contra la contaminación lo escuchamos hola buen día a los amigos a los compañeros de lucha de opinión socialista yo soy Raúl Barrio Nuevo de Andalgalá Choya y bueno justamente le envío este mensaje para que ustedes lo recuerden el atropello que sufre el pueblo de Choya y Andalgalá generado ese atropello por la gobernación y por el gobierno del país que envía estas empresas que son ecocidas no son genocidas ecocidas y que no respetan ninguna norma ninguna ley ni los acuerdos internacionales que Argentina firmó con la OIT con Escajú y con Costa Rica de manera que estamos prácticamente como se diría indefenso con este sistema que tenemos de gobierno y seguimos defendiéndonos hoy 3 de mayo se cumple un año del atropello más grande que realizó la policía por supuesto enviada por el gobierno de Catamarca y pagado por la minera hoy se disfraza de otro nombre Pan American Silver que es exactamente lo mismo es como se dice la misma defecación con el mismo olor que se dice y bueno ellos pretenden seguir ese emprendimiento siniestro es un emprendimiento ecocida el emprendimiento que están pretendiendo hacer en el cerro a Conquija y también en el valle de Choce seguiremos resistiendo y nunca nos vamos a rendir no nos vamos a humillar en tener que pelear con semejante monstruo porque vamos a seguir no nos vamos a humillar en retirarnos nosotros vamos a seguir la lucha porque la única guerra que se pierde es la que uno abandona y nosotros no la vamos a abandonar así que bueno salud amigo y recuerden ustedes que hoy 3 de mayo sufrimos el atropello más grande que puede ocurrir en un pueblo que fue indefenso Choce nunca tuvo enfrentamiento jamás fue un pueblo violento y sin embargo todavía muchos vecinos tienen los restos de las vanas en el cuerpo generado por la minera eso quiero que lo sepa bien todo el país así que un abrazo a todos viva Choce viva Andalgalá todo el apoyo a los vecinos de Andalgalá muchísimas gracias Raúl Barrio Nuevo no a la megaminería seguimos en Opinión Socialista en Radio ahí está ahí está Sergio bien bien él arrancó como militante de glorioso PST ella la compañera empezó en el viejo y querido más en la época en que a esos militantes los llamaban los locos de la deuda por plantear estos problemas son dos reconocidos militantes docentes de Lomas de Zamora y hoy a través de su militancia nuestra organización Opinión Socialista es parte de la autoconvocatoria por la deuda junto a Norita Adolfo Pérez Esquivel y tantos otros y otras están acá para ayudarnos un poco a entender y otro poco invitarnos a pelear contra esa tremenda estafa que es la deuda externa buenas noches compañeros compañeras hola Sergio hola Gastón hola Guille ¿cómo están? muy bien estrenando formato nuevo yo acá a distancia así que si hay algún delay pedimos disculpas de antemano no no la única duda que tenemos si esto va a continuar o hay que cambiar de de mí pero bueno vamos largando si cualquier cosa nos vamos informando bueno está bien bien es una cuestión técnica que teníamos una duda pero bueno vamos a hacer camino al andar dice el poeta así que nosotros también estamos haciendo camino al andar hoy tenemos una propuesta de modificar nosotros vamos a hacer un poco una historia de cómo fue surgiendo y construyéndose ese monstruo que es la deuda externa la mal llamada deuda externa porque nada debemos somos saquedores no deudores como dice la canción y estuvimos viendo todo el proceso de la época de la dictadura y llegamos hasta el final de la Rúa la caída la gente en la calle el argentinazo el estallido del plan de convertibilidad etcétera y bueno nos tocaba ahora empezar a arrancar un poquito con el gobierno de Duvalde y después ir hacia la etapa del quinarismo pero por las cosas que están pasando en el país que estamos viendo una crisis financiera económica y política enorme con consecuencias gravísimas hacia hacia el salario hacia las condiciones de vida el conjunto de la población especialmente la población trabajadora y también porque empiezan a afrodar una serie de discursos algunos hasta simplistas facilistas diciendo que si hacemos tal o cual cosa todo se va a solucionar rápidamente mágicamente si dolarizamos todo se soluciona o si hacemos tal o cual medida todo se soluciona y hay distintos debates acerca de planes de estabilización nos parecía importante entrar un poco en ese debate entonces vamos a hacer un pequeño reconto de lo que estuvimos viendo de cómo se dirigió la deuda y empezar a ver algunas medidas que se podrían tomar para evitar que una vez más como viene pasando la crisis esta vez no la pague el pueblo trabajador como ha venido pasando a lo largo de estos 40 años de restitución de las instituciones democráticas ¿no es cierto? así que bueno no sé Patricia ¿vos? Sí como decía Juan Carlos la deuda y los acuerdos con el Fondo Monetario trajeron y lo veníamos lo dijimos también en otras en las emisiones anteriores tienen una serie de conceptos que tienen que ver con estos conceptos económicos ¿no? y la idea es justamente contraponer con con otros conceptos económicos que tienen que ver con la no super explotación de la clase trabajadora y en función de esto es que esta crisis argentina es precisamente una expresión extrema de la crisis capitalista mundial ¿no? y y tenemos como como dato importante que la inmensa mayoría de la población a lo largo de estos 30 50 o 70 años está viviendo cada vez peor durante la dictadura nosotros habíamos dicho que había pasado de 8 mil 8 mil millones la deuda a 45 mil millones y eso significó que estatizaron deuda privada que se financió así la fuga de capitales esa es una de las de las grandes es en común denominador a lo largo de la historia de la deuda hasta hasta la actualidad el tema de la fuga de capitales ¿no? quienes se llevaron esos capitales y por qué y para qué y quienes se quedaron sin sin los salarios y sin sin las jubilaciones o sin las pensiones claro y el calor de esa fuga fue cambiando también la matriz productiva del país ¿no? quedándose sin industria empezaron los despidos los desocupados bueno todas las este calamidades que venimos viviendo desde el 85 y un poco antes también con la dictadura ¿no? y antes también porque digamos la crisis que dejan que dejan la dictadura que dejan que dejan los militos justamente dejan al país atado al imperialismo y a través de este factor que es la deuda externa asume Alfonsín en el 83 y con el con el discurso ¿no? y con el argumento de que no iba a pagar la deuda con el hambre del pueblo y su tradicional frase de con la democracia se come se cura y se educa pero pagó la deuda con el hambre del pueblo ¿sabes por qué me suena a conocer esa frase? che, no pagar la deuda con el hambre del pueblo perdón que se interrumpa hay conceptos que se repiten a lo largo de la historia como se repiten las recetas del Fondo Monetario Internacional en ese en ese contexto ¿no? también de leyes de obedecia de punto final el hambre del pueblo el endeudamiento los acuerdos con el fondo hacen que surja algo muy muy significativo que es la hiperinflación ¿no? que condenó al pueblo trabajador y a los sectores populares pero también los 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 paró frente a este ajuste y frente a esta entrega con procesos de lucha con con procesos muy importantes como fue en su momento el Rosariazo y acá yo quiero decir una cosita ahí es es el fracaso la expresión social del fracaso del primer plan de estabilización que fue el plan austral del año 85 de su ril que fue el ministro de economía Alfonsín ¿estamos al aire? sí, sí, sí están al aire perfectamente pensamos que se había producido no, no, no se nos cortó en el anterior bloque todo pero ahora venimos bien así que se los está escuchando perfectos a ambos yo diría que estamos aprendiendo como siempre muy bien que menciones este los ejes sobre los que vas a a trabajar en relación al a contraponer el plan de emergencia con con este claro los planes del Fondo Monetario Internacional y los gobiernos burgueses que se fueron sucediendo después de la dictadura o sea hablábamos con Patry tomando en cuenta el fracaso del primer plan de estabilización que fue el del austral luego va a venir el segundo gran fracaso que es el del plan de convertibilidad este y expropiación de los ahorristas antes por parte de Germán González que fue el plan Mónex que le robaron el 30 o el 40% de los ahorros a la gente y le dieron vuelo a cobrar en el año 99 esto fue en el año 91 este bueno uno de los temas fundamentales para nosotros decimos qué medidas se pueden llegar a tomar para enfrentar esta situación permanente de de crisis de deuda de crisis de pago de fuga de capitales este y de consecuencias sociales nefastas para la población y de permanentes recetas del fondo monetario que todos los candidatos ahora lo están tomando que es el famoso tema del déficit fiscal entonces ¿de dónde sale el déficit fiscal? ¿no es cierto? nadie dice que buena parte del déficit fiscal está producido por el pago de los servicios de la deuda de capital y de interés esa parte no la toman en cuenta y es una de las principales erogaciones que tiene el país y la otra la fuga de capitales permanente y sistemática entonces nos parecía que había que tomar se podían tomar dos o tres medidas muy simples muy contundentes que podríamos discutirlas para enfrentar la crisis actual de la Argentina que son la suspensión inmediata de los pagos y la investigación de la fuga de capitales y la forma que se construyeron los 45 mil millones de dólares que dio el crédito dio como crédito el fondo monetario al gobierno de Macri y que este gobierno había dicho que lo iba a investigar y que no lo iba a pagar primero lo iba a investigar cosa que no hizo es más archivó en el Banco Central toda la investigación que demuestra que fue una estafa colosal y ahora estamos atados a los compromisos porque en el Parlamento se votó legalizar esa estafa el otro tema es la nacionalización de la banca de comercio exterior que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la fuga de divisas permanente y sistemática por ejemplo hay una discusión es imposible comprobarlo yo no sé si ustedes recuerdan que cuando Alberto fue en medio de la pandemia que anduvo por Alemania que se entrevistó con Merkel le dice Merkel bueno pero si los capitales alemanes y Merkel dice bueno pues usted lo que tenía que hacer es convencer a los capitales argentinos que están por el mundo que están en los países fiscales que están inclusive en los bancos de Alemania que lleven la plata para Argentina porque difícil que la lleven los alemanes a Argentina cuando los propios argentinos o sea los grandes capitalistas no la llevan y hay una discusión si hay un PBI o dos PBI o un PBI medio que estamos hablando de una cifra multimillonaria en el extranjero en paraísos fiscales en distintos tipos de cuevas del extranjero que son pertenecientes a los grandes grupos económicos de la oligarquía terrateniente argentina entonces ese es un tema que viene creciendo junto con la de la externa y que están íntimamente ligados uno con el otro por eso el tema de la nacionalización de la banca y el comercio exterior es fundamental para enfrentar eso y el tercer punto muy importante es el problema que siempre hay déficit pero hay déficit porque al revés de lo que dicen de que este país los empresarios se matan pagando impuestos el impuesto que más recauda es el IVA y es el impuesto más regresivo que existe porque lo pagan todos por igual es el impuesto al consumo y es el que más recauda entonces nosotros ahí hay una medida muy importante que es volver a colocar la creación del impuesto progresivo de los grandes patrimonios que hubo un pequeño arrebato que salió por un año por un 1% un porcentaje chico y solo a un sector pequeño de los grandes propietarios bueno una cosa más progresiva más extensiva y permanente permitiría incrementar cualitativamente los ingresos fiscales ¿cierto? esas son las tres medidas que nos parecen fundamentales para tomar volviendo a un personaje de la historia que es Menem y cabalo sería cabalo 2 porque cabalo 1 fue durante la dictadura y contraponiendo con esto él prometía un salariazo para terminar con el hambre y una revolución productiva para terminar con el desempleo sus ejes de campaña eran ¿no? sí eran las consignas pero lo que sí llevó adelante no el salariazo ni la revolución productiva sino que llevó adelante el plan Brady el plan Bonex el déficit fiscal a lo que se refería a Juan Carlos la pérdida de la competitividad la desindustrialización la desocupación el atraso en los pagos de los salarios las privatizaciones todas medidas que se contraponen con estos tres estos tres ejes que plantea Juan Carlos que tienen que ver con medidas a favor de la clase trabajadora y estas fueron permanentemente medidas a favor de la burguesía y de los sectores poderosos capitalistas que son los que jugaron siempre antes de las crisis no terminales pero sí de las crisis de sus propios gobiernos como fue el de Alfonsín como fue el de Menin como fue el de la Rúa la fuga de esos capitales entonces lo que pretendemos es que se empiece a hablar de cuáles serían las medidas para la clase trabajadora cuál es la salida para la clase trabajadora y por qué no pago de la deuda y por qué hablar de la nacionalización de la banca del comercio exterior y por qué eliminar impuestos como los impuestos que tenemos sobre nuestros salarios que es el impuesto a las ganancias nosotros nos generamos ganancias al contrario nos quitan esas ganancias exacto así que ahora bueno sería la propuesta de que pueda desarrollar estos tres puntos como para que se pueda se pueda empezar a hablar de cuál es la salida para la clase trabajadora y cuál es cuál es el programa en este caso de emergencia de transición para para poder romper con todos estos acuerdos con el fondo monetario todos los planes de estabilización en la historia inclusive el de cabalo por ejemplo no sé si la gente más grande debe recordar el famoso corralito y después vino el corralón primero no se podía sacar la plata después directamente te la afanaron y después vino Eduardo y le puso el moño dijo el que posito dólares va a recibir dólares de peso a peso y le liquidó un saque un 30% este del valor de los ahorros que tenía entonces fue una confiscación brutal similar o más grande todavía más grande que la que hizo herman gonzález con men en el 91 y ese fue el comienzo de la estabilización digamos por eso hay que tener mucho cuidado cuando ahora dicen dolarizar entonces llevamos el dólar de tres mil a cuánto mando salario quién paga semejante semejante plan no es cierto o cuando se dice ahora estaba escuchando hoy a la reta que decía bueno nosotros vamos a llevar el déficit fiscal a cero así como lo vas a hacer bueno entonces bueno vamos a privatizar todo lo que haya que privatizar epa volvimos con la época de menem todas las empresas públicas las que dan pérdida etcétera etcétera y además este bueno ahí después empieza también los recortes en salud en educación o sea son recetas que ya las vivimos todas y son siniestras son un constante avance en la pérdida de derechos es una constante pérdida de derechos pérdida de capacidad adquisitiva pérdida de calidad de vida de la población profundización de la matriz exportadora primaria la primarización de la economía que para el que nos está escuchando quiere decir que poca industria y mucha exportación de gas de vaca muerta de litio de cereales ¿no? este lo que condena al país al atraso permanente a la población a la marginalidad y al hambre que es lo que ya se está viviendo porque uno es docente y lo ve la gente que está en los barrios y todo las situaciones desesperantes en sectores amplios de la población entonces nosotros decimos hay esas tres medidas son medidas diferentes que apuntan también a un equilibrio fiscal porque lo que estamos diciendo no es viva la pepa vamos a vivir aparte de dónde vamos a sacar la plata quién nos va a financiar estas medidas las tenemos que financiar nosotros mismos digo no va a venir ningún empresario ni grandes capitalistas inversores internacionales a bancar la suspensión inmediata de los pagos de la deuda y la investigación del fraude que significa la deuda externa pero significa achicar el déficit en forma fundamental en uno o dos puntos del déficit ¿por qué? porque vos suspendés momentáneamente y pruebas al canto cuando se hizo entre lo impuso la gente en las calles después del 2001 durante tres cuatro años después hubo primero se le pagó los buitres después se le empezó a pagar al fondo monetario pero esa masa de dinero que no salió fue una de las cosas que permitió que comenzaron una cierta reactivación a partir del 2002 2003 no lo dicen lo esconden pero es la realidad Argentina había entrado en default o sea no pagaba bien entonces esa es una manera también de achicar el déficit y aparte porque es plata que no vino que no debemos y que encima nos someten y nos condicionan políticamente bueno no le compres a China dejarnos el litio para nosotros como dice esta esta señora jefa del de 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 es una el comando sur el comando sur sí porque es una figura militar comando sur pero no me acuerdo el nombre de esta señora bueno general no sé qué bien pero ella habla sin pelos en la lengua cuando dijo eso entonces la suspensión inmediata de la deuda de los pagos de investigación es fundamental es una medida fundamental que achicaría lo otro es la nacionalización de la banca de comercio exterior porque en manos de la patria financiera solo ha servido para financiar la fuga de capitales y los grandes negocios de los grupos económicos entre en medio no solo del pueblo sino también de las pymes y de la nación argentina yo decía hay un debate de cuánta plata se han fugado en estos últimos 30 o 40 años se calcula mínimo un PBI completo los grandes grupos económicos concentrados Juan Carlos sí acá acá nombrando esto yo no puedo dejar de pensar durante el gobierno de Macri que saltó todo el tema de los Panama Papers tanto Macri como todos sus funcionarios tenían estaban salían ahí tenían cuentas y de alguna manera es como naturalizaban el hecho de tener toda la guita afuera y no faltó el ministro que dijera bueno cuando el país sea más confiable traeré el dinero volveré a repatriar el dinero ¿no? pero nunca lo traen no acuérdense que Macri dijo ahora lo dice Milley Milley dice no importa necesitamos 30 mil millones que vengan de dólares para financiar la dolarización ¿y de dónde lo vas a sacar? no porque si yo gano va a haber un shock de confianza van a ir todos los capitales que están en el exterior de los argentinos Macri dijo yo soy un representante de los empresarios cuando yo gane y después que ganó lo dijo ahora va a venir una lluvia de inversiones ¿se acuerdan de la lluvia de inversiones que prometía Macri y de los famosos brotes verdes? bueno bien bueno todo eso todo eso fue una mentira total siguieron fugando siguieron fugando entonces la apropiación de la de o sea nacionalización de la banca quiere decir primero a la banca privada la vamos a expropiar directamente porque son todos unos delincuentes las mesas de dinero y se va a nacionalizar hay que nacionalizar la banca ¿para qué? para porque nos quieren hacer que da mal a los compañeros de izquierda a los socialistas republicanos diciendo no tengan cuidado todos los que tienen ahorros en los bancos porque van a venir ellos con la nacionalización y le roban la plata a la gente no los que roban la plata a la gente son los que hicieron el corralón el corredito y el plambone nosotros decimos una gran introducción a los dueños de los bancos hay que respetar a los ahorristas ¿se entiende? esto es fundamental entonces de esta forma se evitará la especulación financiera y bancaria en beneficio de los grandes grupos económicos y habrá crédito barato para la obra pública y para los pequeños y medianos productores la otra medida fundamental que es complementaria es la nacionalización del comercio exterior ¿por qué? un ejemplo ¿se acuerdan de Vicentín? se tocó acá que era una editorial lo dijeron y Vicentín no es más grande son nueve grandes cerealeras nacionales y extranjeras seis extranjeras tres nacionales bueno concentran el grueso de la exportación de granos y se calcula se calcula que evaden el 50% de los que exportan vía triangulación con el Paraguay vía la hidrovía que no hay control de algunos ellos mismos se pesan y dicen lo que sacan del país entonces y aparte eso es una fuente de evasión y también de narcotráfico entonces todo este problema de la nacionalización del comercio exterior para evitar la fuga de capitales va a significar también que entren muchas divisas al país y por lo tanto también se va a achicar el déficit fiscal fíjese estamos haciendo las cuentas parecemos alumnos del Fondo Monetario pero no estamos diciendo ¿de dónde salen los recursos? ¿para qué estos recursos? con una cosa más que muy importante la creación de un verdadero impuesto progresivo a los grandes patrimonios o sea como el que se aplicó en medio de la pandemia pero en serio y a todos no solo algunos a las ganancias bancarias a los activos financieros a las altas rentas a la gran propiedad de la tierra a la vivienda sociosa partiendo no de 10 o 15 millones de dólares sino partiendo del millón de dólares por supuesto cuanto más millones tenés más pagás el que tiene un millón o dos millones de dólares tiene plata pero no es un multimillonario bueno ahí se pagará menos y de ahí para arriba con todas esas medidas nosotros creemos que se pueden juntar se pueden recabar recaudar anualmente alrededor de 20 mil millones de dólares para estabilizar la economía y proponer una serie de medidas que las voy a enunciar nada más muy brevemente porque entiendo que ya estamos en el tiempo que sería para qué porque con todo esto hasta ahora a la gente no le llegó nada solamente estabilizamos la economía entonces hay que garantizar un salario mínimo vital y móvil igual a la canasta básica podemos discutir si es la canasta básica o la canasta familiar pero mínimo la canasta básica que son casi 200 mil pesos en este momento indexado mensualmente ¿por qué salario mínimo vital y móvil? porque el salario es la base el mínimo vital y móvil del cálculo de los iniciales de convenio las jubilaciones las pensiones los planes sociales entonces todo va para arriba y complementariamente con esta medida el salario no es ganancia anulación del impuesto al salario eso solo ya va a significar una mejora cualitativa en los ingresos de las amplias mayorías trabajadoras y populares y si a eso le agregamos la anulación del IVA de los productos de la canasta familiar que pagan la mayoría el 21% y el IVA es el impuesto que más recauda eso es a su vez mejorar aún la capacidad de poder adquisitivo de la clase trabajadora y si usamos esos 20 mil millones de los que hablamos que son en base a los puntos de la selección del comercio de la banca etcétera para promover un plan de obras públicas de reparación de todas las escuelas acá hay un docente de la mía hay varios docentes acá que se caen a pedazos de las escuelas los hospitales y la construcción de un millón de viviendas al año se calcula por cada cuatro obreros por cada vivienda entonces estamos hablando de dar trabajo genuino remunerado a convenio no en negro a cuatro millones de trabajadores se acaba la discusión del problema de cómo se hace para transformar los planes sociales en trabajo ¿se entiende? entonces la discusión es concreta nosotros creemos que con estas medidas más la duplicación del presupuesto en educación y salud para mejorar la educación y la salud pública son tres medidas las que dijimos más las medidas complementarias sociales del salario y del plan de obras públicas creemos que estaríamos en condiciones de darle una salida a la crisis en beneficio del pueblo trabajador ahora claro pero esto se logra con se logra con un brindis saliendo a la calle ¿no es cierto? o sea no lo vamos a lograr fácil este plan es opuesto a todas las salidas patronales que pretenden salir de la crisis en base a medidas de explotación y de entrega de la soberanía nacional de la pérdida de derechos y el aumento de la represión del pueblo y solo se puede imponer con el pueblo movilizado en las calles o sea en cierta medida esto que estamos proponiendo es fácil no es muy difícil de entender lo que no es fácil es de implementar o sea es una gesta por eso nosotros entendemos que esta sería una gesta podíamos compararlo con lo que fue la gesta de la independencia cuando nos luchamos contra el imperio español ¿no? con San Martín Belgrano los patriotas nos unimos a toda Latinoamérica y junto a eso logramos derrotar el imperio de la época bueno esto es algo parecido o sea es un camino difícil pero creemos que vale la pena recorrerlo porque es un camino que es en beneficio inmediato y también inmediato a largo plazo para las amplias masas trabajadoras y los sectores populares al revés de los planes de estabilización que ya tuvimos como 4 o 5 en los últimos 40 años y todos trajeron más miseria más hambre y más dependencia de los grandes grupos económicos internacionales del periodismo Juan Patricia queríamos entrar un poquito en el debate de estos días con este pequeño aporte que hacemos que no es demasiado original y bueno y seguiremos la semana próxima con volveremos al tema de hacer la historia de la deuda ¿no? Así es Juan Patricia teníamos algunas preguntas para hacerles pero bueno nos está corriendo el tiempo así que vamos a cerrar acá por hoy y bueno nos vamos a muy muy clara la columna muy didáctica explicativa para todos los compañeros explicando y a todos para toda nuestra audiencia así que les agradecemos y nos reencontramos la semana que viene Gracias todos nos vemos la próxima semana Buenas noches compañeros muchas gracias por el espacio y por habernos escuchado Gracias gracias Juan Gracias Patricia y seguimos en Opinión Socialista en Radio Sergio Sí y le recordamos a nuestra audiencia que seguimos la campaña contra la persecución judicial a nuestro compañero Alfredo Cáceres secretario de formación de Suteba Tigre víctima de una acusación trucha por violencia de género por parte de directivas de una escuela que pretendían hacer trabajar a las docentes en condiciones indignas durante la ola de calor hoy tenemos un saludo de la compañera Natalia González Seligra docente dirigente de la lista Marrón en La Matanza también ex diputada nacional por el FITU escuchamos entonces a la compañera Natalia González Seligra Buen día mi nombre es Natalia González Seligra docente en La Matanza de la agrupación Marrón y miembro de la minoría de la conducción de Suteba por la multicolor quiero manifestar mi más amplia solidaridad con Alfredo Cáceres referente importante de la lista multicolor de Suteba Tigre a nivel provincial y los ataques que viene sufriendo con falsas denuncias entendiendo que estas denuncias tienen que ver con intentar amedrentar la organización de la base de las escuelas que se planta contra el ajuste del gobierno y por los derechos de las y los trabajadores y estudiantes así que en este mensaje proclamar la más amplia solidaridad y llamar a que todos enfrentemos estas maniobras parte de la dirección general de escuela y sus funcionarios para intentar desorganizarnos desapareció 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 el Estado ¿Dónde está? 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 Desde Opinión Socialista nos preguntamos ¿Dónde está? Tehuel y exigimos su aparición con vida ya ¿Dónde está? Tehuel El Estado es responsable. El Estado utiliza todos los días su aparato represivo contra la clase trabajadora y el pueblo empobrecido. Nuestra respuesta la organizamos en las calles. Aquí, con Patricio Seco, comienza la sección contra la represión estatal y la persecución a los que luchan de Opinión Socialista. 22 y 33 de la noche, seguimos en Opinión Socialista en radio, con la columna ahora sobre represión estatal. Y para eso le damos la bienvenida a nuestro queridísimo compañero Patricio Pato Seco. Militante de nuestra organización e integrante de Resistiendo Colectivo Nacional contra la Represión Estatal y del Centro de Acción Cultural Diego Caguiero. Que sabemos que está como medio engripado, así que le recontraagradecemos que esté acá. ¿Cómo te va, Pato? ¿Cómo andás, compa? ¿Qué tal, compañero? Sí. Estoy con un poquito de angina, pero no me lo perdí el programa. Bien, bien, bien. Y acá. Te recontraagradecemos, Pato, por estar. Y bueno, ¿qué nos tenés preparado para hoy, Pato? Bueno, hoy vamos a estar charlando con Cristina Castro, mamá de Facundo Estudillo Castro, desaparecido y asesinado por la policía bonaerense el 30 de abril del 2020 en medio del recrudecimiento represivo por la pandemia de COVID-19. Así que, ¿estás acá, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, Pato. Buenas noches. Soy el equipo. Hola, Cristina. ¿Cómo te va? Hola, Cristina. Buenas noches. Gracias por atenderme. Buenas noches. No, gracias a ustedes por brindarme el espacio. No, siempre. Sabés que ya estuviste alguna vez acá y el espacio este es para esto, para la lucha. Primero, bueno, quería preguntarte cómo está la causa hoy. Si nos podés hacer un breve resumen. La causa se sigue moviendo al ritmo que nosotros quisiéramos. Va más lenta. Va más lenta desde la salida del fiscal André Heim, que ahora pasó a ser juez. Y nos reemplazaron ese fiscal por el doctor Gentili. Y como que se puso muy lenta, cuesta mucho organizarnos para encontrarnos con los fiscales, cuesta mucho viajar. Ellos tenemos dos de Buenos Aires, Gentili y Asolí, son de Buenos Aires. Y ahora Silvestre, quien está a cargo de la causa, es de La Pampa. Entonces, eso es muchísimo organizarnos para verlos, para reunirnos. Por lo general, lo estamos haciendo por Zoom. Pero la causa sigue avanzando. Y ahora último hemos tenido un avance importantísimo. Hemos seguido con las mismas pericias. La causa está en el proceso probatorio todavía. Y si no se olvidan, si recuerdan, en un principio teníamos una jueza, la doctora María Gabriela Marrón. Y el fiscal, bueno, ya no lo quiero ni nombrar al fiscal. En ese entonces nosotros pedimos muchas pericias, que nos fueron negadas. Y al cambiar la causa y pasar al fuero del doctor Walter López da Silva, el doctor López da Silva ahora hace una semana nos ha otorgado unas pericias, unas pruebas, que eran fundamentales hacerlas. Y nada, estamos agradecidos de que nos haya autorizado hacer esas pericias. A la vez también estamos agradecidos del doctor López da Silva, que recibió la denuncia del fiscal, del primer fiscal de la causa, donde denunciaba a Marcos Darío Herrero y pedía la inmediata prisión de Marcos Darío Herrero. Y el fiscal medio como que lo puso en orden y le dijo, señor, el señor Marcos Herrero no ha actuado mal, están los videos grabados no solamente por nosotros, sino por gente de policía federal, de gendarmería, y donde no se ve que el señor Marcos Herrero haya hecho nada en contra de la causa, haya plantado alguna prueba, como él lo acusa, o haya hecho algo inapropiado. Así que lo sigue ratificando y esperemos que siga así en lo que dure este proceso. Cristina, Guillermo de Nozoyo, te saluda, buenas noches. Hace unos días se cumplieron tres años de la desaparición de Facundo, y desde ese fatídico día fueron tres meses y medio de incertidumbre, hasta contra el cuerpo, bueno, pasaron muchas cosas, en el medio mucha hipocresía, recuerdo el reclamo, entre otras cosas, muy entre comillas, del presidente Fernández diciendo, quiero que lo encontremos, si hay un responsable del acto ilícito tiene que cargar con las consecuencias. Bueno, por suerte, sí tuviste el real apoyo de referentes como Norita Cortillas, Espacio de Derechos Humanos, como el Encuentro de Memoria de la Justicia. Bueno, quería que nos comentes un poquito qué importancia tiene para vos este acompañamiento, y ante todo es el acompañamiento real que ha tenido, ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque gracias a ellos, gracias a cada uno de ellos, a Norita, a la gente de Derechos Humanos, a la gente de la Correpti, que soy yo, a todos ustedes, y principalmente a la primera persona que yo atendí, que es Cerce Maldonado, fue de los primeros que yo atendí, y que me puso en órbita y me dijo, esto es así, esto va a pasar así, y así, tal cual como me lo dijo, así se estarán dando las cosas. Estoy agradecidísima con toda esa gente, ha sido el empujón, el empión que necesitábamos para poder pelear, para que la lucha que nosotros que estábamos dando era terrible, pero nosotros desde acá, desde el interior, en un poquito chiquito, si no hubiera sido por el apoyo de todas esas personas, no lo hubiéramos logrado, no hubiéramos podido llegar a Buenos Aires, no nos hubieran devuelto siquiera el cuerpo de Facundo, y hoy en día estaríamos como Viri Alegre peleando para que se vuelvan por poder ir. Cris, Pato, de nuevo. La verdad que el acompañamiento, y desde un primer momento fundamental para que la causa no se caiga, para que sigan los medios, y en ese sentido, cuando te tiraron en esta lucha, porque siempre lo hablábamos con familiares, uno te impone en esta lucha, no esperás que te pase, y bueno, entonces cuando te tiraron, conociste a más familiares, compañeros, que ya recorrían estos caminos de injusticia, de encubrimiento, de amenazas, porque sabemos que todos los familiares pasan por amenazas, y les pinchan los teléfonos. ¿Cómo vivís ese vínculo que se genera entre los familiares, el apoyo que se da tan necesario? Mirá, esto yo no lo pedí. Esto a mí me metieron, es como decir, se tiraron, me mataron a un hijo, me metieron en medio de todo esto. Conocí gente maravillosa, como Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, que también me ayudó un montón, su hija, que también son divinas. El apoyo, ya que estoy en distintos grupos, el apoyo de familiares, el conocer otras causas, el que me presten otras causas para leer, para poder entender dónde estaba, qué era lo que estaba pasando a nuestra vida, porque no solamente en China, que están mis hijos, que están mis padres, que nada, es terrible. Gracias a los familiares que todos los días te sostienen, porque eso sí, nosotros los familiares nos sostenemos entre nosotros, nos apoyamos, los que están cerca van y apoyan, cuando hay audiencias, hacen presión para que los fiscales actúen, porque por lo general los fiscales no actúan, directamente no actúan. La justicia es algo tan negado a los familiares, y bueno, nada, tuvimos que pasar por de todo, aprietes, tanto de la policía, persecuciones, al punto que hay amigos de Facu, sus hermanos de la vida, como él le dice, como él le dijo siempre a sus amigos, de verdad, que han tenido que ir a vivir afuera, hay gente que ha tenido que abandonar Pedro Duro, vender sus negocios, hay otros que inclusive han abandonado el país, es durísimo tener que enfrentar todo eso, es durísimo como familia que te señalen, es durísimo que te canten un día, como lo hicieron en mi lugar de trabajo, que te pongan un atestivo, a oscilar, a molestar, para que te despidan, cuando nosotros, mi casa vive gracias a mi sueldo, es terrible, el sostén de los familiares, ha sido inmensa, ha sido enorme, el encontrarme con ellos, que me acompañen y me contengan, porque muchas veces he sido contenida por ellos, hemos pasado largas noches llorando, cuando yo lloraba decía, pero ¿por qué? ¿por qué? Bueno, nada, agradecer eternamente con cada uno de los familiares, ha estado apoyado, y principalmente me ha sostenido a mi cómodo más, y me ha dado las fuerzas necesarias como para poder seguir peleando. Cristina, buena noche, Sergio te saluda. Certo. Sí, mira, recién decías, ¿no?, el tema de las amenazas, las cuestiones que han tenido que sufrir los familiares, y nosotros sabemos también que tus abogados, Luciano Peretto, Leandro Aparello, también sufren la persecución, por si o no, adelante la causa. ¿Nos podés contar un poquito sobre eso? Así es, el único denunciado acá, el único imputado en una causa acá, es Luciano Peretto, acá, Luciano Peretto lo persigue la doctora María Gabriela Marrón, no sé, se puso capa y espada defendiendo a los policías, y lo persigue, tiene una denuncia, nos hemos tenido que presentar a desgrada en el colegio de abogados, también por denuncias que tiene Leandro Aparicio, es increíble como los persiguen, es increíble como también han sido expigados por la policía, es más, en un momento, Leandro volviendo de Buenos Aires, estando guardando su camioneta en una cochera en Bahía Blanca, eran dos personas que eran personas de la calle, o sea, es como te puedo explicar, mendigos, y de golpe, se acercaron a la camioneta de Leandro, y necesitaron sacar en unas cámaras, en mi vida había visto en las antes cámaras, y empezaron a fotografiar la camioneta, entonces Leandro llamó gente para que le revise la camioneta, para ver qué le habían colocado, no han encontrado nada en la camioneta, pero sí sabemos que tienen números de patente, tienen todo, y los teléfonos pinchados, desde siempre, nosotros no nos podemos comunicar con nuestros abogados, o mediante una línea común, como lo estoy diciendo con ustedes, yo con ellos lo tengo que hacer a través de otras líneas, o directamente en persona, porque tenemos los teléfonos pinchados, y sabemos que en esta conversación, ellos la están escuchando. Le recordamos a toda nuestra audiencia, que estamos hablando con Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro, desaparecido y asesinado por la policía bonaense, el 30 de abril del año 2020. Pato. Cris, Cris, también la persecución viene desde, me meto un poquito en esto, porque hablábamos de tus abogados, hasta hay operadores que se dicen periodistas, que operan para tirar abajo a la causa, para desmitir los partillos de la familia. Inclusive, allá ustedes tienen a un tal Dugan, nada, hasta amenazado telefónicamente a mi abogado, Leandro París, que iba a terminar preso, como Marco Terrero, que él se iba a encargar, que iba a fotografiarlo, que lo iban a dejar entrar, que una vez estuviera esposado, que iba a disfrutar este momento. ¿A quién te referís, Cristina? A Dugan. Ah, repitámoslos bien, así queda bien, bien claro. Ah, perdóname. Y acá, acá en Bahía Blanca, hasta un libro hicieron, que sabemos que fue financiado por Sergio Berni, sacaron un libro, tienen mis portales de la novela Brújula, sabemos que son, pertenecen a personas, bueno, la nueva, ya saben ustedes, en la época de dictadura, era quien cubría, y ahí cubría, las desapariciones, es terrible, lo que hemos vivido, es terrible, no se lo deseo a nadie, pero sí, los operadores están todo el tiempo, cada vez que la causa avanza un poquito, ellos se encargan de salir, enviar, inclusive la testigo H, vimos que, ya se la iba a buscar con la fuerza, para que se presentara a declarar, porque no se había presentado, nos hizo viajar muchísimas veces a Bahía Blanca, y no se presentaba a declarar, la iban a ir a buscar por la fuerza pública, y, no se presentó a declarar, pero sí se presentaba en estos programas, estos operadores mediáticos, es terrible lo que hicieron, es terrible, nadie puede hacer nada contra ellos, sabemos que los fiscales, ya le habían advertido a ella, que era la última oportunidad que le daban, para presentarse a desnudarse, se sentó, no estando yo, porque las veces anteriores, sí estaba yo presente, quería escucharla, quería tener una cara, y no lo hizo, pero sí se presentó ante, ante los medios a declarar, de decir sus mentiras, y sus barbaridades, por último, te pregunto, Cris, a modo de cierre, te pido, si nos puede dejar tu mirada, en cuanto al rol del Estado, en estos casos, como el de Facundo, como el de, Santiago, o Maldonado, que decís que Sergio fue, la primera persona que atendiste, mi mirada sobre todo esto es, que la justicia está comprada, la justicia, el Estado es ausente, completamente, ausente, matan a alguien, o muy presente, o muy presente, sí, sí, matan a alguien, ellos, enseguida, su ministro, sale a, a hospedar a las familias, principalmente, y, sale a atacar, a las víctimas, personas muertas, bajo las, bajo la policía, y las sale a atacar, nunca, nunca jamás, los he escuchado, siquiera replantearse, y decir, en qué estamos fallando, nosotros, en qué está fallando, nuestra fuerza, al contrario, siempre salen a asociar a la víctima, salen a, a atacarlos, y, me duele mucho escuchar, yo he escuchado este último caso, del colectivero, que fue tan famoso, y, no, no podía creer, que Sergio Berni, estuviera atacando a un colectivero, que estaba solo tres días de jubilarse, y nunca se replanteó, nunca se hizo, mea culpa de decir, por qué, los, los chorros, o delincuentes, como les quieran llamar, tienen estas armas, quién se las provee, de dónde las sacan, en ningún momento, hizo algo, para, alentar, a la búsqueda de estas personas, todo lo contrario, yo creo que, desde ya, todas las investigaciones, también, es el caso de Adriana Bregu, que habrá hecho, se ahorcó, en una comisaría, donde ellos se habían ahorcado, cinco personas, yo no creo, que cinco personas, se puedan ahorcar, en la misma celda, el modo que tienen ellos, ya, para, ellos los suicidan, en las comisarías, en vez de salir, a defender a las víctimas, como debería ser, salir a apoyar, a las familias, salen a atacar, no solamente a la familia, y a las víctimas, el Estado, está, para cuidarnos a nosotros, no, para cuidar a asesinos, en este momento, lo único que veo, es que el Estado, cuida a asesinos, a los pagados, por nosotros, es lo que nos sirve, es enfrentarse a un Estado, tan, tan mentiroso, duele, darse de narices, contra la pared, y ver, cuán lejos llegan, con sus tiras, cuán lejos llegan, que no les importan, las vidas de los tíos, les importa, seguir permaneciendo, en el poder, seguir manejando, nuestra Argentina, porque es nuestra, no les pertenece, y aún así, nos siguen atacando, yo creo que nunca más, la dictadura, cuando terminó la dictadura, nunca más, lloran las madres, porque ya no lo pedimos, ya lo imploramos, nunca, nunca lo entendieron, desde la dictadura, hasta acá, han seguido matando, muchísimas personas, y es algo que la sociedad, tiene que entender, y es que, es esto, lo que tenemos que parar, que nos sigan matando, los pibes, de la forma que sea, nos siguen matando, los pibes. Es como la bandera, que tienen en el espacio, de Luciano, familiares que dicen, dictadura o en democracia, el Estado es el que mata, ¿no? Exacto, exacto, incluye la clase social, porque al estar también, Pato, entre tantas familias, tenemos casos, hay casos que, por ejemplo, que el homicidio ocurre, bajo, la ciudad, en capital, que, bueno, que se haga cargo, la reta, no es así, la policía es asesina, estando la reta, estando en provincia, estando en Córdoba, es así, cuando, los, a quien matan, tiene un poco, de poder adquisitivo, en seguida, encuentran a los asesinos, los meten presos, y, hay un juicio, y toda la historia, cuando, la gente viene, desde otro sector, más humilde, como el niño, pues, es una laburante, no más que eso, le cuesta muchísimo, llevar a la justicia, pero yo sé que vamos a llegar, y que Facu va a tener justicia, porque en todo este expediente, que hay de la causa de Facu, lo único que hemos logrado, tener la certeza, es Facu, no tuvo un accidente, Facu, no se decidió, a Facu, lo mataron, y esto es lo último, que dicen las pericias, que es miografía, hicimos, hicieron los peritos, la última pericia, dice, muy clara, muy clara, Cristina, acá estamos, para lo que necesites, como siempre, Cris, y te agradezco de nuevo, por habernos atendido, y ya nos vamos a estar cruzando, en algún momento, en alguna lucha, como siempre, en la calle, ya nos cruzaremos, en la calle, en la lucha, gracias a ustedes, por el espacio, y nada, hicimos, gracias, por permitirme hablar, en estos tres años, porque yo lo digo ahora, que 30 de abril, lo único que quería, era hablar de mi hijo, hablar, y contarles, que mi hijo era un pide bueno, y salió a la ruta, únicamente a buscar el amor, el amor de su vida, correspondido, correspondido, como sea, él salió por amor, ese fue, el grave delito, que cometió mi hijo, para que lo matara, estaría enamorada. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas, muchísimas gracias, y las puertas, los micrófonos, de Opinión Socialista, en radio, siempre abiertos, para lo que vos, necesites, sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y será, hasta pronto. Gracias, gracias. Pato, importantísimo, escuchar a Cristina, te agradecemos también a vos, por, por haber hecho, este esfuerzo, sabemos que estás enfermo, pero bueno, valió la pena, ¿no compa? Sí, sí, valió la pena. Igual no me quería ir, sin dejar dos avisos importantes, se sigue pidiendo justicia, por Gabriel Duarte, el hijo de Rosa, compañera, de las Tunas, en el partido de Tigre, y desde aquí convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, gremiales, derechos humanos, a acompañarnos en la movilización de este viernes, 5 de mayo a las 17.30 horas, desde el merendero, hasta el destacamento policial de las Tunas, para seguir exigiendo justicia para Gabriel Duarte. Basta de impunidad. El merendero queda en la calle Callao, en 988, en las Tunas. Pacheco, estamos hablando, ¿no? Exactamente. Y lo último, seguimos con el juicio de Marcos Bazán, este lunes 8 a las 9 horas, es la última audiencia del juicio, lo que son las réplicas, los alegatos, y, bueno, seguimos convocando a acompañar, y a exigir la libertad de Marcos Bazán, y la justicia real para Nayib Benítez. Pato, te agradecemos, y el miércoles que viene vamos a estar hablando de estos temas y de otros temas, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias, compás. Gracias, Pato. Nos reencontramos la semana que viene. Nosotros seguimos, nosotros seguimos ahora en Opinión Socialista en Radio, cerrando el programa de hoy, y de mi parte, compás, en relación al tema central del programa, balance del primero de mayo, la atomización de las luchas y la necesidad de unificarlas, decir y compartir con todas y todos los que nos escuchan, que me resulta sumamente importante poder organizarnos, como lo hablamos durante todo el programa, ¿no? Para enfrentar estas políticas de ajuste al servicio del FMI, creo, en ese sentido, que las consignas fuera del FMI, hagamos como en Francia, consignas que levantamos para este primero de mayo de Opinión Socialista, junto a las compas de Resistencia Socialista, fueron más que acertadas, ¿no? Sí, brevemente, porque ya te vamos a dejar el cierre, Gastón, ahí con los minutos finales, lo que tenemos que decir desde Rosario, es que la realidad impone condiciones más allá de lo que cada uno piensa, ¿no? El acto de Rosario salió por un reclamo concreto de las bases y de la situación que planteó este acto unitario, y creo que, de alguna manera, hacia ahí se encamina todo, más allá de los análisis forzados, o de los que no se quiera ver, sobre la necesidad de juntarse, ¿no? El acto de Rosario marca ese camino, y también podemos decir, hagamos como en Francia, pero también hagamos como en Rosario, ¿no? Muy bueno eso. Y tomando esto que decías del acto con resistencia en Buenos Aires, la verdad que fue muy, si bien no pudimos conseguir lo que se consiguió, digamos, en Rosario, de ir en unidad de acción con todos los sindicatos, y estuvimos en medio del acto que se hizo en la 9 de julio y Avenida de Mayo, volanteando, interactuando, conversando con todos los trabajadores de distintas organizaciones barriales, es muy interesante, con mucho respeto, se nos escuchó, se nos tomó los volantes, cuando cantamos en la Internacional, un absoluto respeto, y además interés en saber, en interesarse realmente en qué es lo que estaba pasando, no para nada vimos, o sea, sabemos nosotros que quienes dividen no son los trabajadores, las trabajadoras, sino algunos sectores interesados, ¿no? Y ahí se vio bien claro que nosotros pudimos conversar. Sí. Sí, Guilla. No, simplemente eso, nada más, plenamente de acuerdo con Sergio, te dejo ahí en cierre, no más. No, muy importante, retomando esto que decía Sergio, en relación a la radio abierta, donde se pudieron expresar todas las voces que quisieron, y además también decir a toda nuestra audiencia, que llevamos nuestra palabra y nuestro pedido de unidad, al acto que se hizo en Congreso, en Plaza Lorea, y también llevábamos nuestro testimonio, nuestra palabra al acto del FIT en Plaza de Mayo. Así que, creo que fuimos consecuente con lo que decimos, ¿no? Así que bueno, compas, ahora sí, ya se nos está acabando el programa. Sergio, nunca tenemos tiempo, y hoy sí tenemos tiempo, así que si querés, presentar. Ah, bueno, se nos cerró el tema justo, se nos cerró el mit justo, así que bueno, íbamos a presentar un tema, pero bueno, tiro yo un tema. A ver, Dayana, si me ayudas un poco, porque no lo tengo, este, podemos despedirnos con algún tema, ¿podemos poner el de Ismael Serrano, que lo pasamos siempre de noticias o no? ¿Podemos? Ah, dale, vamos con ese entonces. Bueno, recién se cortó el mit, así que no nos podemos despedir con Sergio y con Guille, pero a todos ustedes, y a todas ustedes que nos escuchan, los despido, hasta el próximo miércoles, miércoles, chau, chau a todos y a todas, nos vemos. Muchísimas gracias, y nos vamos escuchando a FITUPAES.